¿Eso? Es precioso Sí, es precioso Papá, papá, mira Ya, pero no le des muchos besitos A ver, a ver Que lindo ¿Papá, papá, quieres? A ver Papá, pero es sucio Está sucio Párate Mira, si lo bajas abajo del suelo Vas a ver cómo camina, mira Y corre Suéltalo, suéltalo Mira, y ahora déjalo que veas Mira, ¿ves qué bonito? No se va a escapar, ¿ah? Cuidado que se vaya a caer, mi amor Que no se vaya a caer Ya, besito, besito Besito Besito, besito Papá Papá, besito Arriba 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 ¡Uuuh! Está bien ¿No quieres? Aquí, ¿no quieres? Cuando haces el pón se llama El chumbo No ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, 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 no!